¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy vamos a jugar un juego nuevo es Batman Arkham VR y este juego otra vez nos va a hacer ponernos el casco de Playstation VR este juego una vez lo medio jugamos Pepe y yo en Polanco donde te prestan como que consolas y así y la verdad logramos como que jugar muy 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 poquito y desde ahí nos enamoramos del VR y desde ahí dijimos esto es lo que necesitamos en nuestras vidas y hoy por fin ya vamos a poder jugarlo completo más o menos y la verdad de este juego no he leído mucho, no he visto muchas reseñas, no he visto la verdad ningún gameplay no sé si sea cortito, no sé si sea largo, no sé si solamente sea como que para demostrar todo lo que puede hacer el VR de que nada más una probadita y nada más pero pues vamos a ver que tal está este juego, como ya les dije lo vamos a estar jugando los lunes de No Terror y antes de que se me olvide quiero darle las gracias a Pumadri que me mandó este por los 10 mil suscriptores que ya tenemos en Youtube ¡Muchas gracias Pumadri! que también le mandó uno a mis Pepe y a mis Teos y ahora sí vamos a ver que onda con Batman VR pero antes de ir con el juego no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video y aquí abajo les dejo todas las redes sociales y también les dejo la de Pumadri que me hizo el favor de hacer un bellísimo club de fans de Charly que padre, que raro se siente eso pero muchísimas gracias Pumadri, aquí les dejo para que la sigan y pues nada, ahora sí vamos a ver que tal con Batman Arkham VR es mejor parado, me comentan ok, ay, ándala ay, wow ay, casi puedo tocar el logo ay, tengo una mano gracias, es mi mano wow ay Batman VR ahí está ay, jesús ay, jesús ay, jesús ay, ay, cabrón ok pues a salvar el mundo chavo presiona, presiona este botón ok, ahí estamos acto uno origen presiona ese botón cargando ay, dios mío a salvar el mundo, niño ¿eh? Bruce, está bien Es un niño, van a matar a mis papás ¿Por qué no nos paramos para el ice cream en el camino a la casa? Puedes order cualquier cosa que quieras Ahí viene, ahí viene Cas, jewellery, hand it over Stay behind me, Bruce Hand it over Easy, friend Easy I look like your friend Pearls, too Faster Back off Please We're trying to cooperate Thomas What? Hello? Hello? If you see that, kid That's what happens when you try to be a hero What's wrong? Rough night, sir When did you return? Hola, él es Alfred Hola, Alfred Some awareness of your movements would be appreciated You do know that one's own bed would make for more comfortable sleeping arrangements than a piano Grand or otherwise Ordinarily, I would beg you to take a night's rest But, well, we have a situation I'll explain downstairs Okay, abajo A ver, voy a dejar esto aquí un momento Ah, no, la necesito para abrir esto Okay Eso es Okay Okay, no me puedo mover de aquí, verdad? No Ah, mira A ver, ¿qué es eso? No, ahí Ah, ya, ándale No puedo agarrar esto Sí, ahí está Eh, Bruce Wayne ¿Qué? Wayne Manor Bueno Bueno, es una carta de alguien que al parecer conocí muy bien en Beijing ¿Ok? Y esto es de Buenos Aires y que también alguien que conocí muy bien Gotham City Ay, esto no, esto no, 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 no lo puedo ¡Ah! Oh, mira Allá suena Allá Sir, if you please venture downstairs As a matter I must bring to your attention And now might be a good time to check if the air nose in tune Eh, o-ok, ok Eh, ahorita voy Gracias Pero espérame, quiero ir a ver allá A ver, esto no lo puedo meter aquí No Ay, lo puedo tocar Wow Ay, madre santa Ay, si se siente esto Bienvenido Bienvenido Suedup sequence initiated Biometric signature required Batsuit version 7.13 Agua Ok, sí, ya me acordé de esto Ya tengo mi batitraje, ok Ay, 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 ay Please engage gauntlet abrogers Uy, andale Mis manos Mis manos Cowell, ready for deployment Ay, ya estoy Ya soy Batman Please begin Cowell, calibration routine Qué guapo Guau Eres muy enojón, nene ¿Qué? Calibration complete ¿Ero? Eres muy enojado Sí, creo que sí ¿Me mataron a mis papás? Grafinal gun Ready for deployment Newest upgrades include High tensile wire To aid the navigation of environments And retrieval of distant objects Ok Calibrating targeting Please fire grafinal gun at target Ok, ok, ok Una, dos, sí Ahí está Grafinal gun targeting calibrating Y me la pongo acá Ok Forensic scanner Ready for deployment Software update Allows for crime scene Visualization Ok And multi-layer analysis Calibrating diagnostics Please scan target Diagnostics Calibrating Ok Ok Este es como el tutorial De cómo va a ser el juego Y las pruebas que tengo que usar Ok El batarang Ok Este es mi batarang Ok Ay Se me cayó Ay No me pueden dar otro Ah Está aquí Ok 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 Ya le tengo que dar a eso Ok Una, dos, sí Ahí está Ay, qué puntería tengo Otra vez Golpea tres Ok 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 Ese A ver otro Allá Eso Ahí está A ver otro Ahí está Ok Ni tengo tan buena puntería Ya Ya Ok Ah, ya la vemos más para abajo Ok Ay, cabrón Sí se siente Ay Ay, bien Ay, sí me siento que me voy a caer en cualquier momento, eh Ay, qué extraño Así no se sentía Resident 7, eh Porque aparte estaba yo sentado Ok Ok Pues solamente Ah Uy, uy Ay, madre de Uy Wow Wow, qué real Que siente eso No esto Uy No manches Si, si, si Si te sientes como si estuvieras aquí adentro, eh Pero, pero cabrón Hasta te da el vértigo de, de la altura No manches Wow Ok, ya llegamos aquí Creo que aquí era donde quería que Alfred, que viviéramos Creo Ay, aquí estabas Alfredo Hola Ah, sí, dime Pues puedes decirme ahorita, Alfredo Alfredo Sí Robin failed to report in the last night And now I'm unable to reach Nightwing as well It could be coincidence, sir But it's unlike them not to respond Ok Ok Hopefully the batcomputer can help you pinpoint their location La batcomputadora esta Ah, no La batcomputadora de allá Ah, ok Con mi deste Voy a llegar Hacia Allá Eso es Voy, Torre Y ahora supongo que tengo que jalar esto Ok Ah Esto lo puedo mover Agarra limpito Agárra limpito Ese, ese soy yo Ok Ah, Robin y Nightwing no aparecen Ken Ray A.K.A. Bob Ay, ay, vele su 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 Sus 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 Se ve bien chacal ¿Eh? Se ve bien chacal Se ve bien chacal Exactamente Ay, sí Aparte con esa Ve, nada más que macanón trae Mmm Jeje Ok A ver, ahora Rast Ay Rast Rastread 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 No, no aparece Rony Ok A ver, ahora El de Nightwing Tú Ay Uy, este tiene un paquete más Más abultado Hola Hola, ¿cómo estás? No, no, voltea para acá Hola Hola Ay, y es chaparrito, eh Creo que está más chaparrito que yo Nada más Estos pectorales A ver Pues mira, le hace falta un poquito de culo Pero pues está padre A ver, ¿y tú dónde estás? A ver, rastrear Activating Nightwing's location tracker Searching Nightwing location Identify Ok, ya este se lo encontró Nightwing is in central Gotham But why isn't he responding? I should head to his location He could be in danger Ok, pues vamos ¿Cómo vamos? A ver, creo que tengo que regresar A mi baticueva Llévame Hola, Alfredo Ok, ok, pues vamos 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 a la baticochera Listo Un vehículo Vehículo Selected Ah, y el batimóvil Ándale No, a ver este Vehículo Selected Ay, wow Ay, quiero este Turbo Quiero este Vámonos Vámonos En este Vámonos Ya, ni tengo que manejar yo Ya todo lo hace automático Esta madre Muchas gracias Alfredo Muchas gracias Sir, you're nearing Master Grayson's tracking Have you found him Oh Ok Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ay, ya es una casa Ay, mejor me voy Antes de que me cachen Vámonos Y ahora Lo único malo es que no puedo Como caminar, ya sabes O sea, moverme libremente Tengo que ir hacia donde Me dice el juego exactamente Que vaya Ok, vamos para allá Ya, vamos Ya, vamos El forense es el de acá Me rompieron el cuello Agony When you died Downloading Sufeta Recorder Generating Reconstruction You were the best Fighter I ever trained How did they beat you If I can identify The precise moments When your three main injuries Occurred It might help me Establish Your killer's identity Ok I can use The forensic scanner To analyze The reconstruction Ok, este No injury Detected Ah, solo le voy Haciendo así Ok A ver, más para atrás Más para atrás Solamente Ok, hasta ahí llegó Ok Y aquí Fue esto Estaba aquí El normal Muy bien Todo bien Ahí andaba caminando Ok Hasta que de repente Alguien llegó Ok A ver Vimos de donde llegó Ah Cayó 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 Ok De Yo creo que desde La punta de ese edificio Ok Muy bien Sigamos Sigamos Y Ah Lo conocía Porque Era Era Su Su Liga de Hornets Ok Andala No Tiempo 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 ¿Qué tengo que examinar? Costillas Brazo Y mandíbula Ahí le rompieron la mandíbula Ahí 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 No Más para atrás Más para atrás Ahí Ahí Ok Porque lo conocía Ok Ok Ahora el brazo Y las costillas Ese brazo No Ahí No le hizo nada Ok No 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 Ahí Le habrán Roto No 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 I need to identify When your injuries Were sustained Ok Más para atrás Liga más para adelante Hasta ahí Todo bien Ok Lento 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 No le hizo nada Tampoco Tampoco Ok Lento 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 No 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 le hizo nada Tampoco Ahí No le hizo nada Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Si te pasas Carly Si te pasas Al otro punto Al otro punto Al de allá Ajá Para que veas mejor A ver Es que estás dando De la cámara Al revés Ajá Oh Oh Mira Ya puedo ver de frente Ok A ver Sigamos Ahí Todo bien Todo bien Ahí Todo bien Ah Creo que ahí va a ser Ahí va a ser Ahí Ahí está Ahí está Ok Al final de la pelea le rompieron las costillas Ok sigamos viendo Ay su bracito Ya se lo dejaron todo desconchavadito Ay le quitaron su botón Ya se iba No mames No mames Ahí se rompió las costillas Ahí se las rompió Regresemos Regresemos Ahí 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 No te digo que lo conocía Lo conocía Ok en que momento Le rompió el cuello Ahí 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 de la reconstrucción, un notificador, pero quien fue, tengo que buscar la reconstrucción, ver si dejaron los prints detrás de mí. Ok, a ver si dejaron huellas, ok. Rechado el fin de la reconstrucción, a ver, aquí. No hay notificaciones de los notificadores, tengo que seguir mirando. Ah, huellas, necesito buscar huellas, a ver. ¿Dónde, dónde tocó este güey? Ah, pues en su cara, puede ser. Ah, no, 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 el testigo, aquí hay un testigo, ah, ya entendí, ya entendí. Ah, pues ahí, justamente ahí dejó. A ver, antes, 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 no sé de qué está tocando nada. No, está ahí solamente, parado, todo bien, todo bien, todo bien. ¡Ahí! Ya está. 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 Bueno, vamos a ver la похожa de la C therefore. Bueno, vamos a ver la C D es。 Ay, me vibra esto. Ah, es un avión Si, todo bien No, todo bien, todo bien Si, todo bien, todo bien Ahora estamos con el ping-pong A ver, ¿me puedo pasar para allá? ¿Y ahora para allá? ¿También me puedo pasar? No, ahí no puedo No, no mames Oye, no, espérate Ahí está Ah, ya lo hice Ah, supongo que sí Este es el pingüino Ah, él no mató a Nate, me dice Ok Ok, a ver, dime, cuéntame Ok ¿Y qué más? Ok 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 Ya se murió Ay ¿Y ahora qué hago? Ok Ahí voy a darme la vuelta Hola Ahí, ahí, ahí Ahí, dale, 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 dale Ya Ah, y tú también Ok Y tú también Ahí está Uy, anda ¿Y qué hago? ¿Ya nos damos? Sí, vámonos Guau Qué raro Ok Debe haber pistas en la mordia Ok Es más como un juego de investigación Ah Ok ¿Qué es esto? Charlie Vaughn Mid-ranking Penguin Enforcer And friend of Jackie Flynn Creo que lo mataron De tres tiros en la cabeza Ok 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 Identificé un pedazo de shrapnel En uno de los cuerpos Parece que un fragmento De la bomba Detonador Necesito analizar los cuerpos Con el escáner de forenses Ok Tengo demasiados fragmentos Para que pueda determinar El origen del dispositivo Ay Ay, saqué uno de estos Sin querer Ok Ok, a ver Ay, qué extraño es esto Mira, tenía un tatuaje De aquel lado Ok A ver Entonces hay que esca... ¡Órale! ¡Guau! Tengo vista de rayos X ¡Qué estrés! Ay, ahí está ¿Qué? 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 Ok Y dos ¡Oh! Ahí está Ahí está Una pieza de detonador Listo Listo Allá Vamos para allá Ay, ándala Piezas de... Ahí está Ahí está Una pieza de detonador ¿La puedo ver? Sí, la puedo ver Alojado Ay, ya no vi Alguien chifla Alguien viene Alguien viene Alguien viene A ver Por acá No hay más piezas De detonador Raro No, no, no 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 No, no, no Todo bien Aquí está No Ahí está Un fragmento del detonador Cortó el... Changos Ya se ve No hay mucha víctima Para rastrear al... Ahora La tercera víctima ¿Dónde está la tercera víctima? Allá Ok Necesito una llave Necesito... Ay, ¿Una rata? Ay, creo que sí A ver Sí, porque esto está cerrado, ¿verdad? Sí A ver Allá Un ojo Un ojo que... Oh Oh Si lo pongo aquí Y este pulmón Lo pongo acá Y esta corteza cerebral La pongo aquí No pasa nada Memo A ver Aquello es memo No tiene nada que ver conmigo Ok Ah Ah A ver No No Oh Mira que listo soy La contraseña es Dos, cinco y cuatro Ok A ver Dos, cinco, cuatro No Cuatro, cinco, dos No Cinco, dos, cuatro No Cinco, cuatro, dos ¡Ah! Cuatro, dos, cinco Cuatro, dos, cinco Sí Ay, que listo eres, nene Donde quiera que estés Ay, ahí está la llave Ok ¡Ah, no! Ya me cayó Demonios Ahí está otra vez Listo Y ahora sí Vamos para allá Ok Ok Ahí está Uuuu Ok Ay, se me andan saliendo mis Mis, mis, mis Batarangs Ok Jesús bendito Ay Ay, no, no, no A ver A este vamos a encontrarle rápido Si tiene algo por ahí Ah, ahí Ahí tiene Ahí tiene Ok Le perforó el abdomen Ok Ay Ay, ay, ay Ay, no, no Ok Por acá no hay nada Por acá no hay nada En la cara No, a ver En los huesos En los huesos Tampoco Aquí Aquí hay algo En su clavícula Ok 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 Ah, yo ahora tengo que armar esta madre Ok Ok A ver A ver Tenemos Esta parte Que es así Ok Esto ha de ir por aquí No O esto ha de ir aquí así Ah, sí, así va Ok A ti te vamos a dejar Para después Luego A ver esto A ver esto Vamos a darle la vuelta ¡Ay! Así Así Esto así Luego así No 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 Es ese Ah, es este No No El otro El otro ¿Este? Ajá ¿Así? Que no ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Este? Ajá Ajá Ok 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 A ver Entonces ahora Esto así Y ahora sí Ya va esto Un poquito más Para acá Y así No Ah, así Así El número de serie ¿No? Es lo que queremos ver Este va así Ah, ya Ok 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 Y ahora este Ahora sí Este lo ponemos aquí Ahí cabrón Este va al revés Ahí está Y ahora sí va esto Aquí Ahí está Ok Ese es el detonador Muy bien Y ahí vemos el número de serie Ok Es una trampa Ok 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 Este ya lo vamos a cerrar Porque ya me dio cosa No, 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 no Allá Así Ah, vamos por Eso es Wow Está abandonado Ok Y ya llegamos ¿No? Como si nada Me hubiera gustado ver como llegué ¡Ándala! Ay, wow Hola Ok 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 Bueno, pues Me hubiera gustado Que aquí pudieras así Como que controlar Al monito Y ver Y poder explorar todo Pero pues solamente Es de Una punta Y selecciona Entonces Pero, pero Hasta ahora Va, va, va Va bien Va bien Ok Pues vamos Ok Wow Muy bien Vamos 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 Y aquí Bueno, aquí estamos juntos De nuevo ¿Cómo te has dado Que nos estamos Inseparables? Tengo algo Para ti Que Tiene algo para mí Es el guasón A ver Vamos a darle a eso Ahí está Ah, mi gancho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira estas piedras rojas Ah, murciélagos Son mis amigos Ok Ok, vamos Vamos ¿Qué es lo Si ¿Moi No Robina? Descarfos Jugos Res Kun Estás Tak Seguís إلى la hora ¿Robin? ¿Algún imitador del bolsón? Ok, 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 Robin. Ay, si estás bien guapo, eh. Ay, perdón. A ver. El A nos sirve, el B y el C. Ok, el B tiene dos amarillos. El C tiene dos rojos y el A tiene uno negro. Ok. ¿Y esto? ¿Quién sabe qué sea? ¿Entonces qué? Ok, pues hay que darle así al A y se va. Ok, entonces... ¡Ah! Ok. Este no nos sirve. ¿Qué pasa? ¿Lo escuchas? ¿Qué? 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 ¿Un pinche cocodrilo o algo? Ok, ¿qué tenemos? Creo que necesitas esto. Sí, gracias, chacal hermoso. A ver. Ok, ¿y ahora ya? No. A ver este. Ah, ahí dice, A10, B20, C15. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer con esos números? A ver, por allá, ese botón de allá, nada más dirá algo. A ver. No. Ok. Sácalos. ¿Y luego? Menos bien. ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Este es el de 10, que va a estar arriba. Este de 15, va a estar abajo. ¡Ay! Se me cayó. Aquí está yo. Ahí está. Creo que eso es. ¡Cállate! ¡Listo, listo! Ok, ahora... La palanca. Oh, we can electrocute ourselves. ¡Great! Ah, la palanca. Ok, the panel's open. It's like some kind of... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, hey, hey, yo sabía la gamba! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, Robbins! ¡Yo te muro de mí mismo! ¡Cállate a ti mismo, pero a veces necesitas un poco de ayuda de tu amigo! ¡Ah, cará! ¡Esta parece un tipo de... ...la caja, pero me falta algunas codas. Ok. ¿Qué asemos? ¡Cállate! Ah, así, normal. Bueno, pues... Yo no sé dónde... ¡Ajá! Ahí. A ver, espérame. Ten. De nada. ¡Ay, perdóname! Ahora sí ya, ¿no? Ah, ya. Sí. No, no. Mira esto. Eso sí. Ahí está. Ten. Listo. Y falta uno. Uno más. Uno más. Otra luz encendida más. ¿Dónde hay? ¿Dónde? ¿Dónde está? No la veo. ¡Ah, ya la vi! Allá. ¡No, mames! Yusk! ¡Ah! 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 ¡Ah, ya la vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ok, vamos a probar el lever Listo, ahora, no Ah, ok, pensé que me estaba hundiendo yo Ok, tu visita está jammed Hang on Ok Ya no te puedo electrocutar, ok Ay, hola, 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 hola Sí, claro, subo Ay, Jesús bendito Madre de Dios, hola Oye, Robi, escúchame tus piernas de ahí Porque no vaya a pasar algo No, no, dice que no No, 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 no ¿Qué hago? No, no, no Ay, no Tú mataste a Robin ¿Yo no lo maté? Es lo que quiere el guarzón que sientas No, yo maté a Robin Ya, cállate Ay, no No, 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 no Ay, estaba bien guapo Bueno, la verdad me gustaba más Nightwing, pero Ya estamos en el Arkham Asylum ¡Qué horror! Ok 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 Ok, ok, ok Se puede, se puede, vamos No pasa nada Vamos a seguir Por aquí Esto no lo puede abrir Ok Ok ¿Por qué debo de tocar este botón? Cash Aquí hay dinero Pero necesito una tarjeta Ok ¿Qué más podemos ver? Acuérdense que somos detectives Ok 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 Vamos para allá Aquí no hay nada más que un pasillo Ok Aquí está Una, una Una de estas Ok Vamos para allá Ahí está Un mato Ah, no Una, una, una familia Ok Una taza Y esto es Un garfio Que se supone que va en la mano, ¿no? Ok Avistamientos del cocodrilo Ahí, 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 ahí Y en estas partes Ok Más abajo ya no hay nada No Ok ¡Ay! ¿Quién le pasó? Quieta, quieta, quieta Quieta, morra Ya Salve Gracias Ok Continuemos 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 Para acá Ok Tratamiento Intensivo Ok 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 Vamos a empezar Este pedo Ay, cabrón Este pedo No quiere empezar Ah, allá Ah, allá Ahí está Ahora sí Ok Ok Solamente hay un muñeco Por aquí Ay, puedo meter Toda en mi cara Ok Solamente hay un muñeco Ok De este lado Creo que tengo que meter Mi cara en las tres Ok Cuatro, dos, cuatro Hola Hola Ay, pobre Muy bien Sin hacer Oye, ¿verdad? ¿Por qué? Cuatro, dos, cinco ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué quieres? Mataste a mi pinche robin Está bien chacal Oh, no seas malo Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué? ¿Qué? Uh, kind of cozy in here, isn't it? Ah Hola ¿Qué? 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 ¿Cuándo te regresaste? Oh, oh 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 We have a situation Nightwing Ah, no Focus Need to find out Who did this Ah I'm just in time from my daring escape I know Me sigo el camino como dijiste. Me llevo aquí. Eres el mejor luchador que nunca entrené. ¿Cómo te hagan? La noche, uno de mis chicos regresa al club. Se hagan asombrado. Dice que vio a tu chico. Dice que estaría después de él. La última cosa que dice. Antes de que algún maldito lo explote. Y la mitad de la mierda se muestra. Sí, este es el testigo. Ok. Ok, estoy alucinando. Bueno, aquí estamos, juntos de nuevo. ¿No te has dado cuenta que estamos inseparables? Estoy infectado. Tengo algo para ti. Infectado. Ha, ha, ha. Ay, no. No, 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 no. No. Mis manos. Ay. Whoever it was. Whoever it was. Whoever it was. I didn't. See them coming. This graffiti. Some kind of. Joker. Copycat, maybe. No, no, no. Que digas tú. Oh, no. Oh. Wow, esta parte está muy intensa. Me maté a ti mismo, pero a veces no te pierdas nada más de tus amigos. No mames, no maté a ti. No mames. Ah, 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 ¿qué pasa? ¡Ah! ¡The dynamic duo! ¡Together at last! ¡Ay, ay, esto está muy fuerte! Amigas, yo ahí me hubiera muerto. Perdón las fachas. ¿Ya acabó? Ah, y ya, fíjate. ¡Guau! ¡Guau, estuvo padre! Muy cortito, dura como 15 minutos. Pero muy padre, ¿eh? Ok, pues este fue Arkham VR. Al parecer hay varias misiones, varios niveles. Completamos, creo que fue el acto 1, que nos mataron a Nightwing y a Robin. Esa última parte donde estás en un cuarto de locos está muy, muy, muy fuerte. ¿Tú lo hubieras aguantado? No. No. Está padre, la verdad. Sí es mejor jugarlo parado porque te da este vértigo de las alturas y así. Se siente muy real. Ah, lo único que no me gustó fue que no podías mover al personaje tan libremente como quisieras. Tenías que ir exactamente a donde el juego te indicaba. O sea, era un juego que te llevaba muy de la mano. ¿En Resident Evil sí puedes? Y en Resident Evil sí puedes. ¡Oral! O sea, tú solito te, o sea, te mueves. ¡Tú te colombian! Ajá, exactamente. Y este, o sea, está padre. Está padre como para experimentar el mundo del VR. O sea, como para primer acercamiento. Y claramente Resident Evil 7 es como así el siguiente nivel, ¿no? Pero este está muy bien hechecito. Y pues nada, este es Batman Arkham VR. Vamos a estarlo jugando las misiones todos los lunes. Y pues nada, gamers. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias al amor de mi vida por ayudarme a hacer este video. Dice que saludos porque se siente muy malito mi ñeñe. Ahorita está bueno. Malito, malito, malito. Pónganle ahí en Twitter que se recupere. Que le mandan muchos besos y muchos abrazos. Y pues nada, gamers. Nos vemos la próxima semana. Que tengan dulces sueños. Bye. 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 Bye.